Hola a todos, en este video hablaremos sobre integrales dobles y cómo éstas nos pueden ayudar a calcular el volumen bajo la gráfica de una función en una región dada. Se nos pide entonces calcular la integral de la función x al cubo y en la región d acotada por el eje y y la parábola x igual a menos 4y cuadrado más 3. Antes de comenzar a integrar, siempre es bueno saber de antemano cuál es la región de integración. ¿Esto con qué fin? Con el fin de saber cuáles son los límites de integración, que son muy importantes para resolver y calcular la integral. Entonces, grafiquemos la región. Tenemos aquí la parábola menos 4y cuadrado más 3 y el eje y igual a 0, x igual a 0, perdón. ¿Listo? Entonces, esta es la región de integración y, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, para conocer los límites de integración, tengo yo que conocer los puntos de corte de la parábola con el eje y, ¿cierto? Para hacer esto, entonces tengo yo que resolver la siguiente ecuación, 0 igual a menos 4y cuadrado más 3, ¿listo? Esto nos arroja dos puntos de corte de la parábola, y igual a raíz de 3 sobre 2 y y igual a menos raíz de 3 sobre 2. Conociendo esta información, ya puedo yo conocer los límites de integración. En particular, x va a variar entre 0 y menos 4y cuadrado más 3, y y va a variar entre menos raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda hacer? Ya hicimos lo más difícil, ahora solamente tenemos que resolver la integral. Entonces, recordemos que todo lo que no depende de x salta como constante, ¿listo? Y solamente tenemos que resolver la parte de adentro de la integral, como lo haríamos en cálculo diferencial. Resolvemos, evaluamos en los límites y finalmente nos queda la integral de una función que depende de y. Esta función es bien particular, ¿por qué? Démonos cuenta de que esta es una función que cumple, que f de menos y es igual a menos f de y, es decir, que la función que pretendemos integrar es una función impar, y de nuestro curso de cálculo diferencial, sabemos que si integra una función impar entre menos a y a, esta integral siempre va a valer 0. O sea que la integral que queremos calcular vale 0. Más aún, la integral del enunciado vale 0. ¿Listo? Ahora, como lo dije al principio del vídeo, cuando calculamos la integral doble de una función en una región, estamos calculando el volumen bajo la gráfica de esa función en la región dada. ¿Sí? ¿Listo? Veamos entonces qué es lo que está pasando. Bueno, cuando calculamos nuestro volumen en la región, démonos cuenta de que en este lado, en el lado derecho de la parábola, el volumen es positivo. Sin embargo, en el lado izquierdo, el volumen que estamos integrando es negativo. Y por simetría, estos volúmenes valen igual, pero con signo distinto, o sea que hace perfecto sentido que la integral nos haya dado 0. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la moraleja de este vídeo? Que cuando calculamos la integral doble de una función en una región dada, estamos calculando el volumen bajo la gráfica de esta función. ¿Listo? Muchas gracias por haber atendido a este vídeo. Espero que haya sido de su ayuda. Que estén muy bien.